...los efectivos que se encargan de la gestión de las labores de extinción del fuego. Eso ha dado pie a que ingenieros de montes y técnicos forestales de Canarias hagan una puesta en común de toda la experiencia adquirida y de los retos de cara al futuro. Encuentro histórico entre ingenieros forestales e ingenieros de montes de Canarias ponen en común las estrategias para abordar la biodiversidad y gestión de los montes. No solamente es el ámbito de la extinción sino también la restauración del propio incendio pero también la gestión de los espacios naturales, la gestión de la flora y de la fauna. ¿Qué futura ley de montes de Canarias necesitamos en nuestro territorio? Hemos hablado de la comunicación, de mejorar la comunicación con la sociedad. Perfil profesional muchas veces desconocido y al que se debe acudir para poner en valor el monte, su aprovechamiento sostenible y la aplicación de medidas preventivas que eviten los grandes incendios del futuro. En Canarias ya 2007, 2017, 2019, ahora Tenerife 2023 ya ha dado avisos La Palma, ha tenido también problemas con incendios forestales. Estamos muy preocupados porque cada vez hay más incendios. Bueno, ya estamos en esta época en que aparecen los grandes incendios forestales en Canarias más a menudo y hay que prepararse y hay que pertrecharse. Con la técnica e ingeniería necesaria para afrontar las adversidades que el cambio climático pueda ocasionar.